Vamos a dar inicio entonces al primero de los paneles de este congreso que va a tener como participantes al Instituto de Derecho Constitucional y al Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho. El primero va a abordar dos temas, el primero de ellos es un prefacio sobre implicancias de dos reformas constitucionales de 1994 a 2014. Tendrá como expositor al doctor Miguel Ángel Benedetti. Y el segundo tema serán los derechos y los tribunales post-reforma constitucional el cual va a contar con la doctora María Jimena Sáenz como expositora. Por el lado del Instituto de Filosofía y Teoría General del Derecho el tema será las consideraciones en torno al derecho supralegal el cual va a contar con el doctor Javier Dente como expositor. Este panel 1 que contará con la moderación del doctor Esteban Estaforte. Les recuerdo que al final de este panel abriremos un espacio para todo tipo de preguntas y comentarios. Bueno, muchas gracias. Bueno, como Instituto de Derecho Constitucional nos toca iniciar iniciar el panel primero de esta jornada, aunque en rigor con la presentación de Fabián, o sea, ya podemos darlo por iniciado al panel y a la jornada sobradamente, porque la verdad que nos parecía lo primero que señalaste que es una cosa estratégica, los derechos humanos a partir de las reformas del 94. O sea, como Instituto entonces, teniendo en cuenta los tiempos de los panelistas de ahora y los subsiguientes, y teniendo en cuenta también la necesidad de no sobreponernos con la amplia variedad de temas de hoy y de mañana, lo que pensamos es hacer una especie de prólogo, una especie de introducción o prefacio, como dice el título, para repensar las implicancias constitucionales que proponen esta jornada, este congreso. En primer término lo voy a hacer de esa manera y después Jimena va también desde el instituto a hacer una presentación más concreta. O sea, este prólogo o introducción pretende ser bastante generalista y con una visión de conjunto. Entonces, volviendo al título elegido, allí habíamos puesto deliberadamente una cierta expresión ambigua cuando decimos dos reformas constitucionales sin aclaración. Entonces, Javier me preguntaba, pero ¿cuáles son esas dos reformas? Bueno, lo cierto es que deliberadamente habíamos puesto eso para poder movernos con más amplitud y es evidente que esa expresión admite distintos usos. Aquí y ahora, por razones de tiempo, me limitaría a dos de esos usos. Uno para acotar la cuestión y otro para complejizarla. El primer uso, el más obvio, vinculado, por supuesto, a la convocatoria de estas jornadas, se refiere a las dos reformas del 94, la nacional y la bonaerense, es decir, que dejamos afuera el resto de las reformas constitucionales habidas en ese mismísimo año. O sea, el año 94 en el país, como se sabe, fue un año reformista por seis veces. O sea, a partir del impulso de la reforma nacional, además de la bonaerense, cuatro provincias más modificaron sus cartas constitucionales locales como Chaco, La Pampa, Chubut y Santa Cruz. O sea, que nosotros la acotamos a lo que propone el Congreso, lo nacional y lo bonaerense, en principio. Y el segundo uso, que es el donde a mí me gustaría hacer hincapié, es más complejo porque pretende referirse, cuando dice dos reformas constitucionales, referirse a dos modificaciones introducidas en el nivel nacional o en el bonaerense, de signos contrarios o antagónicas que conviven en el mismo texto y que están en pugna y en tensión. Bueno, entonces, por razones de tiempo, me diría al principio algunas palabras generales para las dos reformas, en el primer uso mencionado de la expresión. Y después, me detendría poco, brevemente también, en el segundo uso, pero a nivel federal solamente. Quedará fuera, por razones otra vez de espacio y de tiempo, las consideraciones para la reforma bonaerense. Entonces, empezaría diciendo algo muy obvio, muy conocido, que ambas reformas, la nacional y la provincial, cada una en su ámbito, fue la cuarta y la última reforma del siglo XX que se dio en cada uno de esos ámbitos. O sea, a nivel nacional, la constitución histórica, luego de culminar el comienzo traumático de la transición democrática y en pleno auge del neoliberalismo, se decidió a modificar la constitución histórica con la única sobrevivencia de la reforma del siglo XX del año 57 y, por supuesto, dejando afuera las habidas en el 49 y en el 72. Por su parte, la bonaerense modificaba en el año 94 su constitución reformada en el año 34 y quedaban afuera, por supuesto, la frustrada reforma del 49 y la fallida del 90, que por el plebiscito aquel de agosto del 90 quedó en el tintero. Ahora, ninguna de esas dos reformas, la nacional y la provincial, la bonaerense del 94, fue en rigor o formalmente una reforma de ruptura constitucional, pues ambas se planteaban como reformas parciales de los textos históricos. Sin embargo, las dos, ambas dos, fueron bien ambiciosas, amplias o amplísimas, cuantitativas y cuantitativamente en sus modificaciones y llamadas a tener un fuertísimo impacto en las prácticas y en todas las distintas áreas de la constitución y del derecho también infraconstitucional. Basta para eso, bueno, darle una mirada al temario de las jornadas, amplísimo, que demuestra que lo constitucional no se limita solo a una cuestión de especialistas, de constitucionalistas, sino que todos los institutos de sus propias incumbencias van avanzando. Pero como dijo Fernando al principio, el presidente del colegio, es verdad que hace 20 años no se veían esos impactos como efectivamente ocurrieron. Yo recuerdo hace exactamente 20 años en este mismo colegio, en noviembre del 94, el Instituto de Derecho Constitucional, presidido en ese entonces por el recordado profesor Lazzarini, convocaba las primeras jornadas por la reforma del 94. Invitaba en ese entonces a tres convencionales con mandato vencido, los tres profesores reconocidos de distintas universidades del país, cada uno dando cuenta de las novedades, informando, contando, lo ha habido en la reforma de la constitución nacional, y jabilando algunas eventuales proyecciones que podía tener. Pero de ninguna manera se hubieran imaginado, ni siquiera los que estuvimos presentes en esa charla, que a 20 años se iba a poder organizar unas jornadas de este tenor, con tanta amplitud y demás. El propio Instituto de Derecho Constitucional, en la gestión nuestra, se vio cruzado del principio hasta el fin por las dos reformas del 94, el nacional y el laboralense, o ambas juntas a la vez, tanto en las actividades que hicimos, como en las investigaciones realizadas, que Jimena va a anticipar algo. Y también, por supuesto, en la veintena de dictámenes que nos solicitaran las autoridades del colegio para distintos temas habidos, o sea, más o menos relevantes, pero siempre cruzados, desde el primero hasta el último, por una interpretación, una necesaria interpretación, de la constitución reformada, y desde la constitución reformada, donde, por supuesto, como bien planteó Fabián, tiene una presencia, pero soslazable, la temática de los derechos humanos que apareció allí, para algunos, un poco, en forma imprevista. Lo que pasa es que, como también señaló Fabián, esa gran modificación, y ya estoy pasando al segundo uso de la expresión dos reformas constitucionales, no vino de la mano de consecuentes o complementarios cambios institucionales. O sea, ahí hubo como una ambivalencia que caracteriza a la propia reforma del 94. Y esa ambivalencia nos parecía que era interesante plantearlo para pensar o repensar las implicancias, porque dada esa dualidad, hay algunos problemas para, precisamente, la plena y efectiva realización de esos derechos humanos, ahora robustecidos, ampliados e internacionalizados. Se corre el serio riesgo, y muchas veces se ve, de que esto se vea opacado, eclipsado, letargado, o mermado, por lo otro. La palabra mermado, la expresión esa, es interesante, es una expresión que ha sabido usar la Corte Interamericana en un leading case muy conocido, en el 2006, muy inaugural, mermar, una cosa puede mermar la efectividad de la otra, o sea, disminuir, rebajar, achicar. Entonces, eso nos parecía que era una cuestión importante para empezar a repensar los impactos. Por supuesto, también, como se planteó aquí, es sabido, todo eso estuvo muy sobredeterminado por las maneras, la forma de inicio del propio proceso constituyente, que estuvo muy pactado y demás. Pero, sin embargo, hubo una gran sorpresa, que fue la aparición impresionante, a medida que pasó el tiempo, sobre todo, de la instalación del discurso de los derechos humanos, como algo que vino realmente, como dice Fabián, para quedarse. Para ver eso bastaría recordar, aunque el camino ya es muy conocido, que la reforma del 94 se lanzó con muchas ataduras y totalmente o absolutamente condicionado. Por un lado, se le prohibía a la Asamblea Constituyente de Santa Fe, Paraná, se le prohibía tocar la parte dogmática del artículo 1 al 35, precisamente, en el reducto histórico de los derechos. Eso no se podía tocar. Y, simultáneamente, estaba obligada la Asamblea a decir sí o no a un paquete cerrado, ya redactado, de 13 ítems, que todos se referían a la parte orgánica. O sea, no podía tocar la parte de los derechos, pero debía referirse a algo que, por sí o por no, solo de la parte orgánica. Pero, por suerte, también se habilitaban 16 temas para la discusión y la deliberación, la mitad de ellos referidos a la gubernamentalidad y la otra mitad, precisamente, referido a los derechos. Y fue a partir de esa puerta o de ese camino que la Asamblea Constituyente hizo algo para muchos impensado. Pero la reforma fue amplísima y con esos signos ambivalentes. Para eso, habíamos pensado que quizá es útil o gráfico ver que la reforma del 94 impactó en los cuatro conjuntos de disposiciones que caracterizan a toda constitución escrita bajo el constitucionalismo moderno. Siguiendo a John Elster, toda constitución escrita tiene dos tareas, y cada una de esas tareas se conforma por dos conjuntos de disposiciones. La primera tarea es regular la vida política y la segunda tarea es regularse a sí misma. Cuando regula la vida política, lo hace a través de los derechos, libertades y garantías. Y también, mediante la organización del gobierno, que precisamente debe cumplir esos derechos, libertades y garantías. Ahí se ve claramente una ambivalencia, por lo que estábamos señalando, hubo un gran avance, un gran fortalecimiento del discurso de los derechos y no el mismo avance, ni mucho menos, al contrario, de la faceta gubernamental o institucional. A pesar de la cantidad de cambios que ahí hubo. Pero también, la reforma del 94, y a lo mejor esto sirve como para mirarlo más en detalle y justificar más lo que estamos diciendo, para no ser tan genéricos, también modificó las regulaciones en sí mismas que se refieren a la cláusula de reforma propiamente dicha y a los estados de excepción. Porque ahí, la reforma del 94 los modificó indirectamente con esa doble técnica. En un caso, siendo consecuente y articulado en la finalidad, y en el otro no. Por ejemplo, en el estado de sitio, se pretendió, y de alguna manera se logró normativamente al menos, limitar las hiper facultades del presidente. En materia de estado de sitio, artículo 23. No podía tocar el 23, pero lo modificó por dos vías concurrentes. Por un lado, aclarando el 43 al final, que la vía corpus no se suspende durante el estado de sitio. Pero también, por la vía de la jerarquización de los tratados, dos de ellos especialmente con el núcleo irreductible, inderogable, la Convención Americana, artículo 27, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 4. Entonces ahí sí, armoniosa, coherente, consistente. En cambio, también modificó, aunque no se diga mucho, las formas de la reforma, el artículo 30. Otra vez, no lo podía tocar, pero lo tocó indirectamente. Y ahí lo hizo en forma, evidentemente, ambivalente. Porque, por un lado, por la cláusula del 7522, párrafo tercero, permitió una cierta flexibilización de los procedimientos de reforma, de la rigidez, mejor dicho, al permitir ampliar el bloque mediante un procedimiento especial, pero distinto al procedimiento de reforma constitucional. Y se aplicó del 94 a la fecha, al menos, por ahora, dos veces. Con dos convenciones realmente importantes que suman a los 11 instrumentos internacionales de derechos humanos que ya están enumerados. Pero simultáneamente, y es importante ahí para ver la ambivalencia o esa dualidad, al establecer una verdadera novedad, que es la iniciativa popular, en el artículo 39, lo vedó expresamente en materia de reforma constitucional. Entonces, por un lado, flexibilizaba la rigidez y, por otro lado, aumentaba la rigidez. Y eso es muy propio de la reforma y se ve en otros campos. Y que, como decía Fabián, y yo suscribo, avanzó mucho en uno y se quedó muy rezagado y absolutamente, diría, rezagado en el otro, salvo la excepción que apareció, a pesar de la reforma del 94, con la nueva corte a partir de los últimos años, especialmente. Entonces, lo interesante, para ir concluyendo por el tiempo, es que no se puede, me parece, evaluar en forma binaria los impactos, o sea, ni las reformas ni los impactos de la reforma del 94 a nivel federal. No es todo o nada, no es toda buena o toda mala. Por eso se estableció bastante, o sea, un predominio de tratar de matizar, no por eclecticismo, sino para poder matizar, precisamente, una mirada que podemos llamar de luces y sombras. Se acostumbra, entonces, a decir luces y sombras. De hecho, en aquella jornada que recordaba de la Sarini de noviembre del 94, los tres invitados participaron de esa concepción. Con sus criterios, para uno había más sombras que luces, para el otro al revés, pero uno de ellos, es interesante, y ya voy terminando, llevó las cosas a un extremo increíble, porque después de plantear lo bueno, con buenas razones, que es precisamente el tema de los derechos, la ampliación, la internacionalización a nivel constitucional, desde la propia reforma, también, a la vez, se veía la parte más amenazante, que era el fortalecimiento, a pesar de que decía que quería atenuar, de facultades del hiperpresidencialismo, como son los DNU, los decretos delegados, y los decretos de promulgación parcial, y veto parcial. Pero decía, ese invitado, en aquella ocasión, llevó al extremo esa consideración de las luces y sombras, al recordar, o al utilizar, mejor dicho, una metáfora, un cuento de hadas, animado, diciendo que era la bella y la bestia, o sea, sin producirse cuál iba a ganar, o prevalecer, pero la bella y la bestia, que por un parte estaría bien, o nos parecía que es interesante, porque evita el manicaísmo, decir, todo bueno, todo malo, pero el problema, y eso es un poco el sentido de este prólogo, introducción, finalmente era eso nada más, el problema es que seguía mirando por separado lo bueno y lo malo, como si pudiesen ser dislocadas, o escindidas, o separadas, cuando tienen necesariamente que ir juntas, y si no van juntas, hay problemas, y ese es uno de los problemas, o el problema principal, me parece, para la plena y efectiva vigencia de los derechos humanos a partir de la reforma que yo podía decir. Entonces, nos parecía que habría que reinventar una metáfora que sea más apropiada para hacerse cargo de esa dualidad, de esos dos rostros que tiene la reforma del 94, y eso nos había ocurrido que tal vez, cambiando lo que hay que cambiar, por supuesto, se podría traer a colación aquella metáfora literaria de Genaro Carrió de la década del 70, que la utilizaba precisamente para el poder constituyente, o sea, a partir de la novela de Stevenson, la famosa novela de Stevenson, Doctor Sheckley y Mr. High, o sea, que a partir de la reforma del 94, habría entonces reformas e impactos que, por un lado, tienen el rostro, la personalidad, atractiva, amable, bondadosa, noble, del Doctor High, pero por el otro lado, y simultáneamente, al mismo tiempo, también convive un rostro más torvo, amenazante, como es el Mr. High, ¿no? Doctor Sheckley, Mr. High, o con otra metáfora, cuando uno mueve un ladrillo de la pared, puede mover toda la pared, pero también es cierto que si simultáneamente, al unísono, se mueve otro ladrillo de la misma pared, pueden neutralizarse unos con el otro. Entonces, lo que nos parecía también la buena noticia, es que, y acá coincidiendo expresamente con Fabián, es que, como las constituciones no quedan ancladas, atadas, o atrapadas en el pasado de su adopción, sino que se van construyendo con sus propias prácticas, la buena noticia es que, mientras vamos a una nueva reforma que ponga un quicio a esa ambivalencia, mientras tanto, los operadores jurídicos, los abogados, y incluso la abogacía organizada, tiene un ambicioso y muy responsable programa que desarrollar, una lucha, cualquiera sea la trinchera que se pueda elegir, una lucha por hacer prevalecer la parte más noble, más amable y más atractiva que precisamente la parte de los derechos, sin duda alguna. O sea, que se puedan realizar la parte más atractiva establecida por la reforma del 94, y para esa ardua tarea, por suerte, contamos, todos contamos, con precisamente un robusto marco constitucional de derechos que incluye el derecho internacional de los derechos humanos, que a su vez incluye los instrumentos internacionales de derechos humanos, con y sin rango constitucional, ¿qué más da? Y además, las interpretaciones de los organismos autorizados. Con todo eso, a lo mejor, y con una lucha constante de los operadores jurídicos, quizá tal vez se pueda en algún momento lograr que las luces no sean opacadas por las sombras. Bueno, después de la presentación de Miguel, yo voy a tratar de ser muy breve. La idea un poco de la presentación que pensamos era, como decía Miguel, ser como muy concretos y además tratar de vincular, tratar de pensar las implicancias de la reforma vinculándolas a la tarea de nuestro instituto, o sea, nuestras tareas tuvieron lugar en el tiempo postreforma y de alguna manera pensábamos que las cuestiones que nos ocuparon y que nos preocuparon podían ayudarnos a pensar algunos puntos, problemas o posibilidades que se abren con estas dos reformas constitucionales de la provincia y de la nación. En el recorte de temas que habíamos pensado, por ahí concentrarnos en dos investigaciones que llevamos adelante en los últimos años como instituto y que tienen que ver con esto que planteaba el presidente del colegio al principio de la tarea de generar conocimiento desde los institutos. Y nos parecía que estaba bueno plantear o volver a traer alguna de las investigaciones acá para pensar los temas de la reforma porque están cruzadas en algún punto por cuestiones de impacto institucional, de diseño institucional y concretamente del Poder Judicial bonaerense y de la Corte Federal. Y por otro lado, están vinculadas también a esta ampliación del catálogo de derechos que trae como novedad la reforma y que un poco ya se estuvo planteando. Bueno, como adelantó Miguel, las reformas plantearon cambios desfasados en materia de derechos y organización de poder, pero igualmente se pueden pensar algunas vinculaciones que se dieron a partir de las prácticas y por ahí también de las luchas de movimientos sociales, abogados, etc. Sin más introducción, por ahí pasar concretamente a las dos investigaciones para pensar estos impactos de Nación y Provincia. La primera que queríamos volver o reeditar en la presentación se refiere al derecho a la vivienda y la práctica de judicialización en el ámbito de los tribunales bonaerenses, en realidad en un ámbito reducido de los tribunales bonaerenses. Y acá sí voy a ser como muy breve, porque en algún punto ya esta investigación la presentamos en otro congreso del colegio y también están publicados algunos resultados en una de las revistas del colegio, que si alguno la quiere mirar es la 75. Bueno, entonces solo algunas cuestiones que nos parecía que valía la pena traer acá otra vez para pensar en la reforma. Por un lado, el tema de su investigación, el derecho a la vivienda, que, como también ya sabemos, fue incorporado al texto constitucional provincial a partir del 94, junto con otra serie de derechos sociales. Esto se enmarca también, como planteaba Salvioli, en este fuerte impacto o impronta al derecho internacional de los derechos humanos a nivel nacional, con la incorporación de la serie de tratados, en el caso del derecho a la vivienda, concretamente el PIDES y, bueno, el valor que también se planteó antes de la interpretación de los organismos de monitoreo, que en este caso es el comité PIDES. A nivel provincial también nos parecía interesante esta investigación porque se cruza, o sea, no solo hay un reconocimiento de un nuevo derecho, sino que esto se cruza con también una novedad en el diseño institucional, concretamente del poro judicial, con la creación del foro contencioso administrativo, que también, bueno, tuvo sus problemas y en la implementación de esta reforma participó el Colegio de Abogados de Provincia y en este congreso después hay una mesa especial sobre eso, así que ahí no nos queríamos detener. La investigación, entonces, nos parecía interesante traerla acá porque cruzaba, bueno, además de los planos nacionales y provinciales en materia de ampliación de derechos, también una modificación en el nivel de diseño institucional con la creación de este nuevo foro. Dos palabras solamente sobre nuestro relevamiento que señalaba de esta judicialización del derecho a la vivienda en los tribunales locales, en el foro contencioso administrativo, señalaba ahí una práctica incipiente todavía en la provincia de llevar a los tribunales cuestiones nuevas vinculadas al derecho a la vivienda. Ahí nosotros desglosábamos varios tipos de casos, unos que tenían que ver con una dimensión productiva o activa de este derecho, que tenía, bueno, donde aparecían casos que discutían directa o indirectamente cuestiones de políticas públicas, por otro lado, bueno, estos límites a los desalojos, o sea, una faceta distinta defensiva y hay casos individuales y colectivos que cruzaban como esas dos dimensiones. Bueno, para terminar un poco con esta investigación y pasar a la siguiente rapidísimamente, para no robar más tiempo, sí, marcar esto, que nos parecía que estaba bueno, como decía Fabián, pensar la reforma provincial en concreto, en donde en este caso del Poder Judicial se dio un acompañamiento entre la incorporación de nuevos derechos, como el derecho a la vivienda, como derecho social, la creación de un nuevo fuero, y eso dio lugar un poco al surgimiento de la emergencia de esta nueva práctica de llevar a los tribunales nuevos conflictos, que a su vez también los posicionó o nos permite pensarlos de otra manera que por ahí antes de la reforma nos hubiera sido impensable. O sea, tribunales atendiendo a nuevos conflictos y actuando de maneras diferentes. Bueno, la segunda investigación, y ya no los voy a cansar mucho más, es un poco más reciente, se refiere a nuevas prácticas en la Corte Federal, concretamente en la práctica de las audiencias públicas en casos constitucionales trascendentes. Esta investigación todavía está en marcha, así que solo compartir con ustedes algunos de los avances y algunas cosas que nos parecía que podían ayudarnos también a pensar en este tema de la reforma. Sobre todo porque se trata del surgimiento de una práctica que modificó el rol institucional de la Corte Suprema Federal que había permanecido intocada por el texto constitucional de 1994. O sea, ahí aparece un cambio que está vinculado en algún punto a la reforma del 94, pero que no estaba directamente previsto ahí. Dos palabras sobre el diseño de la investigación y cómo pensamos esta investigación. Habíamos recortado un periodo que iba desde 2005, que era un punto de inicio porque arrancábamos con el caso Berbisky, que fue un caso trascendente y que hoy vemos como uno de los hitos por ahí fundacionales de lo que hoy llamamos la nueva Corte. Y llegábamos hasta... Porque había audiencias. Y porque había audiencias públicas como una de las novedades y teníamos como caso de corte o fecha de corte, 2012, con el caso ADC contra PAMI. Eso nos permitía ver, bueno, dos cosas. Por ahí la acordada que formaliza la práctica de las audiencias públicas, que la dicta la propia Corte, es de 2007, es la acordada 30-2007. Y recortar ese periodo 2005-2012 nos permitía ver cómo funcionó esta práctica de manera informal, si se quiere, previo a la acordada y qué cambios hubo después de esa acordada. Bueno, solo dos palabras sobre algunos de los resultados que tenían que ver con... o que pueden vincularse con la reforma y ayudarnos a pensar en algo que pasó a partir de la reforma. Nosotros habíamos relevado un total de 18 casos en donde se hicieron audiencias, de los cuales, bueno, 15 son posacordadas y 3 son preacordadas, o sea, pre-2007. Bueno, por ahí aclarar que estos 18 casos que tuvieron audiencias, tomamos este criterio por caso, y no por audiencias, probablemente haya más, porque algunos casos como Berbisky o por ahí Mendoza, que son los más conocidos, tuvieron más audiencias, o sea, un solo caso planteó varias audiencias. Pero por ahí lo interesante para vincular con el tema de la reforma es que las materias que se ventilaron por audiencias públicas, una proporción, bueno, importante de estos casos, tenían que ver con los nuevos derechos. Entonces ahí aparecían, bueno, de nuestro relevamiento y algunos, solamente dos casos ambientales, que es un derecho que se incorporó con la reforma, cuatro casos indígenas, dos de ellos vinculados indirectamente a la protección del medio ambiente. Bueno, tres casos laborales, uno era sobre despido discriminatorio, bueno, incluía, estaba vinculada a la reforma, porque incluía como esta fuerte argumentación basada en el derecho internacional de los derechos humanos que planteaba Fabiana al principio. Bueno, un caso de derecho a la vivienda, un caso de acceso a la información, que es este que planteaba como nuestro caso de corte de 2012, ABC contra PAMI, y, bueno, un caso sobre hechos colectivos, acciones de clase, que es al AVI de 2008. Bueno, y para por ahí cerrar esto, que esta era un poco la idea, como contar un poco qué hicimos y cómo esto que hicimos puede ayudarnos a pensar en el tema de la reforma, y por ahí lo concreto que planteaba Miguel venía como por ese lado. Nada, algunas líneas finales. Las dos investigaciones que presenté, bueno, señalan también las ambivalencias que había planteado Miguel o el desfasaje de la ampliación de derechos por un lado y la emergencia de espacios de toma de decisión diferentes, pero bueno, al menos en el caso concreto del Poder Judicial y de estos bonaerenses que vimos nosotros y de la Corte Federal, se planteó una relación entre los cambios en los derechos y los cambios en la organización de poder, hayan sido o no previstos por el texto constitucional. Y por ahí ahí también nuestra experiencia, nuestras investigaciones, lo que señala es esta importancia de mirar las prácticas que un poco van entrelazando los derechos y a partir de los derechos por ahí ampliando espacios de toma de decisión, espacios de diálogo o generando espacios en los tribunales que puede tener ahí un impacto institucional, de rediseño institucional. Y para cerrar, bueno, solo comparar los casos de la provincia y de Nación. En provincia las modificaciones, este desfasaje que planteaba Miguel no existió porque se creó un nuevo derecho y se creó un nuevo foro y ahí hubo un problema, bueno, lo sumo de implementación y eso, bueno, dio lugar a esta nueva práctica de litigio de derecho a la vivienda en lo que nosotros habíamos visto y por ahí diferencial el caso de Nación en donde la reforma de la Constitución no tocó el rol de la Corte, sí amplió enormemente el catálogo de derechos y el tipo de derechos y fue a partir de las prácticas y distintos factores como cambio de composición, crisis política de la Corte, activismo de la sociedad civil, los que permitieron generar ese cambio institucional más allá que la reforma no había podido dar, el paso que la reforma no había podido dar cuando se logró a partir de estas prácticas. Y ahí cierro. Bueno, ¿qué tal cómo les va? Nosotros desde el Instituto de Filosofía del Derecho hemos tratado de indagar un poco algunas discusiones, algunas visiones acerca del derecho en las cuales tuvo impacto justamente la reforma del 94. No solamente la reforma del 94 sino todas las transformaciones que ha habido en el derecho internacional en los últimos años, podemos decir desde la finalización de la Segunda Guerra, ¿no es cierto? Es el tema, el tópico que elegimos como disparador es la noción de derecho supralegal, ¿no es cierto? Cómo se discurre acerca de esa cuestión y cómo se discute, digamos, en qué consiste ese derecho supralegal si es que ese derecho supralegal existe. Lo primero que uno puede decir es que ninguna discusión se salda, ¿no es cierto? Sobre todo en cuestiones de filosofía práctica no hay una instancia, vamos a decir, de conclusión de las discusiones. O sea, la teoría acerca de qué debemos hacer, ¿no es cierto? La teoría acerca de la moral, del derecho, las teorías en torno a lo político, bueno, no tienen un punto y aparte, ¿no es cierto? Más bien, tal vez las discusiones van cansándose de sí mismas, ¿no es cierto? Se van envejeciendo, van dando lugar a otras discusiones o tal vez, digamos, siempre se discute sobre lo mismo, ¿no es cierto? Tal vez las discusiones son eternas, ¿no? Y sin saldarse. Adquieren nuevos ropajes, nuevas formas, nuevos vocablos, ¿no es cierto? Nuevas voces y son, claro, permeables a sus contextos, a los contextos de producción del discurso teórico, ¿no es cierto? Al contexto en que se producen, justamente, ciertas discusiones, ¿no? Bueno, justamente la reforma de la Constitución en el año 94, digamos, ha impactado o al menos debe impactar, como decía recién Fabián, ¿no es cierto?, acerca de la noción de pirámide y demás, debe impactar en, digamos, en ciertas nociones acerca del derecho, ¿no? Y, digamos, creo que el tópico de mayor impacto ha sido justamente este del cual se ha venido hablando hasta ahora, ¿no es cierto?, la cuestión de la incorporación del derecho internacional, de derechos humanos, digamos, elaborados internacionalmente, ¿no es cierto? Es decir, digamos, la internalización de ese derecho que, claro, digamos, vamos a decir, reformula ciertas ideas bastante clásicas como la idea de soberanía, por ejemplo, ¿no es cierto? Reformula, digamos, también esta cuestión de la discusión del monismo, dualismo en el orden jurídico, ¿no es cierto? Y también reformula, de algún modo, ese debate acerca de lo que llamamos derecho supralegal, ese derecho supralegal fue resucitado, vamos a decir, fue renovado la discusión justamente por un hecho traumático, ¿no es cierto?, también por la guerra mundial, por la segunda guerra mundial, donde Radbruch justamente publica una obra que se llama, una obrita, ¿no es cierto?, un discurso que se llama, digamos, la arbitrariedad legal, no es exactamente así, contra el derecho supralegal, o versus el derecho supralegal, ¿no es cierto? Entonces ahí, digamos, esta, fíjense, justamente, esta cuestión de la legalidad positiva en contra de, o, vamos a decir, o confrontada con la idea de un derecho supralegal. Desde ya esta noción, la virita, de algún modo, la idea y un naturalista, ¿no es cierto?, es decir, de la mano de esa concepción de Radbruch, muchos han visto un resucitamiento de la teoría y un naturalista, que había sido, vamos a decir, un poco dejada de lado del siglo XIX. Hay una rehabilitación, entonces, del naturalismo, pero también, claro, digamos, esta noción del derecho extralegal está vinculada, digamos, íntimamente con la experiencia atroz, ¿no?, de las, digamos, en ese momento reciente caída del Tercer Reich, ¿no es cierto?, tal vez, como decía Fabián, digamos, los derechos humanos acá adquieren vigor luego de la dictadura militar, pero también en el mundo también, la cuestión de derechos humanos ha sido reflotada por experiencias brutales como la del nazismo y el fascismo, ¿no es cierto?, bien, sobre todo el nazismo. Entonces, Radbruch plantea en ese texto algo que está en el propio título de la obra y que ya, a lo que ya aludí, ¿no es cierto?, digamos, algo así como un raseguro, un raseguro de un derecho supralegal, de la idea de justicia frente al derecho positivo, frente a la legalidad, digamos, de, digamos, vista como, justamente como derecho positivo, de hecho, producido según los procedimientos que el Estado establece, ¿no es cierto? Entonces, digamos, justamente esta cruzada de Radbruch es contra el positivismo, es declaradamente contra el positivismo, porque lo hace reo justamente al positivismo de haber contribuido o de haber sido, la idea, vamos a decir, que alimentó al régimen nacional socialista, ¿no es cierto?, y eso, digamos, lo resume en el lema del positivismo de que la ley es la ley, ¿no es cierto?, la ley es la ley, parece una tautología, es como si dijéramos, soy peronista de Perón, ¿no es cierto?, digamos, la ley es la ley, hay una tautología, pero que está encubierta, lo que ahí se dice es que, digamos, por el hecho de ser ley, la ley obliga, ¿no es cierto?, la obligatoriedad de la ley, justamente, depende de su propia existencia, ¿no es cierto?, de haber sido sancionada, ¿no?, bien. Bien, entonces, digamos, él cuestiona justamente esa idea, ¿no es cierto?, y dice que, bueno, el derecho positivo, la idea de derecho, vamos a decir, tiene dos o tres valores importantes, sobre todo dos, ¿no es cierto?, el tema de la seguridad jurídica, que de algún modo es justamente ajustarse al derecho positivo, el derecho positivo nos garantiza esa seguridad jurídica, pero también el derecho tiende a realizar la justicia, ¿no es cierto?, la justicia, entonces, no, digamos, se la ve como desdoblada, de algún modo, de, justamente, del derecho positivo, hay algo así como un derecho trascendente, un derecho que está más allá del arbitrio de los hombres, ¿no es cierto?, un derecho natural que nos suministra esta idea de justicia. Entonces, cuando hay conflicto entre la ley, justamente la ley positiva que garantiza la seguridad jurídica, entre el valor de la seguridad jurídica y la justicia, bueno, hay que estar, en principio, por la seguridad jurídica, hay que estar por el derecho positivo, ese rato, ¿no es cierto?, pero cuando esa, vamos a decir, esa confrontación, esa contradicción, resulta ya insostenible, o sea, cuando rebalsa ciertos límites, cuando es desmesurada, como en el caso de las leyes nazis, ¿no es cierto?, que justamente establecieron, digamos, discriminaciones, creo que irreproducibles, creo que la particularidad del nazismo es algo que ni siquiera puede nombrarse por ahí, ¿no? Digamos, bueno, justamente cuando esas leyes no tienen un mínimo de justicia, cuando violentan absolutamente la idea de justicia, bueno, ahí tiene que ser rejada de lado por este derecho supralegal, ¿no es cierto? Digamos, es importante también rescatar de las frases, digamos, las citas que hace Rathbruch, digamos, de donde saca estas ideas de seguridad jurídica y de justicia, la justicia como proveniente de otra instancia, de algo trascendente, ¿no es cierto? Bueno, cita al Evangelio, ¿no es cierto?, cita dos pasajes del Evangelio que de algún modo tensionan esta relación entre seguridad jurídica y justicia, ¿no? Y bueno, digamos, una de las citas es ser súbitos de la autoridad que tiene poder sobre vosotros, ¿no es cierto? Y la otra, la otra cita, es obedecer más a Dios que al hombre. Entonces ahí se dirime, digamos, la cuestión de la tensión entre la seguridad jurídica y la justicia, ¿no es cierto? Bien, ¿qué está discutiendo ahí? Bueno, está discutiendo justamente un par de ideas del positivismo, ¿no es cierto? Una que tiene que ver con lo fundacional del positivismo, que es algo así como la separación entre el derecho que es, por un lado, y el derecho que debe ser, ¿no es cierto? Esa separación tan constitutiva de todo positivismo, entre el derecho y la moral, si quieren, ¿no es cierto? O sea, cosa es el derecho que es, otra cosa es el derecho que debe ser. Esa separación que fue, de algún modo, prolijamente sostenida por Austin y Benham, sobre todo por Benham y los dos, ¿no es cierto? Austin, discípulo de Benham, los dos autores ingleses, ¿no es cierto? Bien, esa separación, digamos, está, vamos a decir, resumida en una frase de Benham, ¿no es cierto? Obedecer puntualmente, ¿no es cierto? Y censurar con libertad. De algún modo, esta cuestión nos indica que el positivismo es un programa político, básicamente. El positivismo es un programa, nace como un programa político. Con un programa político, tal vez lo hable, ¿no es cierto? Es, digamos, sujetarse a las leyes, o sea, que gobiernen las leyes, ¿no es cierto? Bien, pero, además, hay otra cuestión que está en la discusión implícita, que es la noción de que, la asociación entre el derecho y el derecho es la ley, ¿no es cierto? Una, vamos a decir, una asociación, una equivalencia, una igualdad, digamos, se logró por el positivismo, por cierto positivismo, el positivismo es decirlo 19, no por otros positivismos, eso también hay que distinguirlo, ¿no es cierto? Digamos, el código de Napoleón, ¿no es cierto? Es la escuela exegética, el derecho asociado absolutamente con la ley, la labor de los jueces vista como una labor automática, el tribunal de casación de Francia como un centinela justamente de la ley que estaba vinculada con el Parlamento y no con el Poder Judicial, ¿no? El derecho es la ley, no es otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, eso también está vinculado con una noción inglesa, de que el Parlamento puede hacer cualquier cosa, bueno, el Parlamento tiene un poder constituyente, ¿no es cierto? En Inglaterra, en el siglo XIX, bien, y entonces el Parlamento puede, digamos, como hay una frase por ahí que se cita en el fallo del caso Simón, ¿no es cierto? Acá, que se cita Zafarón, y digamos, el derecho puede, el Parlamento puede hacer que cualquier cosa, cosas ridículas, que una mujer sea juez, por ejemplo, ¿no es cierto? Y eso es, digamos, la frase inglesa del siglo XIX, ¿no es cierto? Lo que no puede hacer es ir contra las leyes naturales, por ejemplo, transformar a una mujer en hombre, cosa que ahora sí se puede hacer, ¿no es cierto? O un hombre-mujer, no puede ir contra... Pero el Parlamento puede, es omnipotente, ¿no es cierto? Y la ley es el derecho. Pero el constitucionalismo del siglo XIX ya se dirige como una, la constitución como una norma que disciplina las leyes, pero sin embargo no es visto por el pensamiento jurídico de esa manera, el derecho es la ley, ¿no es cierto? Bien, bueno, ahora claro, digamos, los cambios que se han producido en el siglo XX, digamos, luego de la guerra mundial, digamos, cambios que de los cuales podemos ver como que forma parte la reforma de la constitución del 94, en la medida en que incorpora justamente el derecho internacional de los derechos humanos, como derecho interno, bueno, nos obligan a repensar esta cuestión, esta dicotomía entre positivismo y naturalismo, nos obliga a reestructurar un poco la noción misma de derecho, ¿no es cierto? Ya, ya, ya. Estoy decidiendo, perdón. Bueno, entonces, porque, digamos, el derecho actual, el resurgimiento un poco del constitucionalismo, o sea, el resurgimiento de la idea de que la Constitución disciplina al propio derecho, y las transformaciones que se han dado también en el derecho internacional, vamos a decir, podríamos concluir, no concluir, sino, porque dijimos que la discusión no concluye, ¿no es cierto?, volver a pensar la noción de derecho supralegal, digamos, tenemos que volver a pensar también el principio de legalidad que nos gobierna, o sea, ya el principio de legalidad no se limita a una cuestión formal, de que, bueno, nos gobierna la ley, diga lo que digiere la ley, ¿no es cierto?, sino que nos gobierna la ley, pero conforme a la Constitución, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, como señalaba Fabián, ¿no es cierto?, entonces nos incorpora de un modo más virulento una dimensión sustancial del derecho. El derecho supralegal se ha positivizado, podríamos decir, utilizando los términos que propone Rato Treves, ¿no es cierto?, digamos, hay una historia de positivización de los derechos naturales o de los derechos humanos. Actualmente, digamos, justamente los instrumentos que existen a nivel internacional, que lo señalaba Fabián, ¿no?, digamos, la noción que rehabilita la idea de Constitución como supraordenada a la ley, bueno, nos permite pensar el derecho de otra manera. Y esto lo, digamos, me auxilia en este pensamiento en la teoría de Ferraglioli, ¿no es cierto?, o sea, digamos, el derecho no solamente disciplina la conducta humana, sino que se disciplina a sí mismo, ¿no es cierto?, el derecho se ha complejizado en la época actual. Bueno, esta complejización está muy significada por esta incorporación de los derechos, de los tratados de derechos humanos por la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, digamos, el derecho es algo así como un doble artificio, ¿no?, un doble artificio es un artificio hecho por la voluntad de los hombres, un artificio hecho por el pensamiento también de los hombres, ¿no es cierto?, es un gran artificio que regula nuestra conducta. Y, digamos, es un doble artificio, ¿por qué?, porque no solamente regula la conducta de los hombres, sino que el derecho se disciplina a sí mismo. Entonces, el llamado derecho supralegal se ha positivizado. Por supuesto que esto también nos obliga a repensar el concepto de validez de las normas, ¿no es cierto?, ya no podemos asociar directamente, digamos, la validez de la ley a su modo de producción, ¿no?, ya no es, no solamente importa quién y cómo se crea el derecho, o sea, qué derecho se crea, lo sustancial, la dimensión sustancial del derecho, que justamente se erige en un derecho superalegal en el sentido de que es producto no solamente del arbitrio de una mayoría, sino que es producto del avance de la civilización, es producto del consenso internacional, es producto también del pensamiento jurídico, obviamente. El pensamiento jurídico coadyuva a la formación del derecho, justamente, digamos, a eso ha contribuido, por ejemplo, la teoría del derecho natural, ¿no es cierto? Bien, entonces, esta positivización del derecho supralegal nos induce a pensar que ya está saldada la discusión entre positivismo y naturalismo. Bueno, no, de ninguna manera, ¿no es cierto? Primero porque sabemos que el Estado actual de derecho puede cambiar, puede cambiar, y puede cambiar para peor, digamos, ¿no? Puede haber cataclismos jurídicos políticos, como los hubo, digamos, recientemente, ¿no es cierto? Si no se puede pensar en la historia, recientemente fue el nazismo, recientemente fue, digamos, el golpe de Estado del 76, fueron todas historias recientes, no estamos exentos de que se transforme la cultura jurídica, ¿no es cierto? Entonces, justamente, la idea de derecho natural, que si bien particularmente no comparto, se transforma en un reservorio de sentido, ¿no es cierto? Un reservorio del pensamiento jurídico para, bueno, posiblemente batallar en el futuro por la conquista de nuevos derechos. Bueno, eso era un poco la presentación que queríamos hacer. Escuchamos y compartimos preguntas y comentarios. Gracias. Gracias.